Es una tomografía computarizada del cerebro fosilizado de un pez. Vivió hace más de 300 años y su cerebro ha sido encontrado por paleontólogos estadounidenses en Kansas. El análisis de la tomografía de Linopterillan, un pariente lejano de los tiburones, ha proporcionado información sobre la estructura de su cerebro, la forma de su caja craneana, así como de los nervios que unen ambas estructuras. ¡Gracias!